Este día se llevó a cabo por parte del Servicio Nacional del Empleo, en coordinación con la CTM, la jornada del empleo en la que se ofertaron más de 500 vacantes de empresas como Conduit, también como Quality y Trinity. Esto lo está informando Edna Miroslava Heredia, ella es la titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la región centro. Además dio a conocer que el próximo 11 de marzo se realizará también una feria del empleo en el sector oriente de Monclova. Con la finalidad de impulsar las fuentes de empleo, el Servicio Nacional llevó a cabo la jornada del empleo en coordinación con la CTM, en donde se ofertaron 500 vacantes entre soldadores, pintores y de mantenimiento, manifestó la titular de la dependencia Edna Miroslava Heredia Larcón. Estamos ya seleccionando a todas las personas que vienen como soldadores, pintores y mantenimiento eléctrico mecánico, ya van a ser canalizados para que los entrevisten y vayan siendo seleccionados. ¿Qué empresas más o menos las están ofertando vacantes? Quality, Conduit, Trinity, Trocarsa. Son 500 vacantes. Bueno, nosotros tratamos de ser ágiles. Vaya ya una vez dividiendo los grupos dependiendo de las vacantes. Llenan la solicitud y posteriormente ellos son los que van a seleccionar, los que cumplan el perfil. Ya les van a ir pidiendo la información necesaria para cubrir las vacantes. Exteriormente se han ofertado algunas vacantes, pero ahorita ya se hizo en coordinación aquí en las instalaciones para hacerlo más práctico para todas las personas que están en busca de un empleo. La titular del Servicio Nacional del Empleo señaló que el próximo viernes 11 de marzo se llevará a cabo la Feria del Empleo en el Oriente de Monclova. Los interesados pueden adquirir sus folios a través de la página feria.empleo.gov.mx. Bueno, vamos a llevar a cabo una feria de empleo el próximo viernes 11 de marzo en el sector oriente, en el Auditorio del Ingeniero Salvador Cámara Put. Va a ser este viernes 11 de 8 a 2 de la tarde. Ya tenemos preregistro para todas las personas que pueda hacer la entrada más ágil y directa. Ferias.empleo.gov.mx, en donde les va a arrojar un folio para ese día del evento. Tenemos aproximadamente 600 vacantes y van a participar 16 empresas y 4 módulos de atención. Se recibieron solicitudes de muchísimas personas, las cuales serán canalizadas a las empresas, con lo que se pretende cumplir los pedidos, refirió el secretario de la CTM, Jorge Carlos Mata López. Tenemos solicitudes a todas las personas que están llegando. Necesitamos tener una bolsa de trabajo amplia que vaya más allá de las mil personas. Tenemos solicitud de la empresa de Quality, solicitud de la empresa incluso de Pitco. Estamos adelantándonos a los procesos para que podamos estar en tiempo cumpliendo los pedidos. Arcosa tiene pedido, Conduit tiene pedido, particularmente GG Trailer tiene pedido. Gunderson estamos tratando de colocar los que ya tenemos con anterioridad a la bolsa de trabajo, pero particularmente Trinity es la que sí necesitamos completar el pedido que se había señalado de los 500 soldadores, que probablemente tengamos que mandar más gente. Para Zocolo Monclova, Edelín de la Cruz.